Y le doy la bienvenida, por supuesto, a esta mesa de senadores a Xochitl Galvez, senadora por el PAN. ¿Cómo estás, Xochitl? Bienvenida. Qué gusto, Paco. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Mejor que de Damian Cepeda, dicen algunos, ¿no? Que Damian le tocó hoy, este, disfraz de abejita trabajadora. Un saludo a Damian. Más también representado esta mañana. Estoy seguro que sí. Lucy Mesa, senadora por Morena. ¿Cómo estás, Lucy? Gracias, Paco. Buen día. Gracias, bien, muy bien. Muy contenta. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Miguel Ángel Mancera, del PRD. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Bueno, a ver, empiezan, por supuesto, a caer ya las primeras resoluciones al respecto del plan B de la reforma electoral. Una específicamente que es referida por Edmundo Odey, Edmundo Jacobo, que es secretario ejecutivo de línea, ¿no? Sí, correcto. El presidente de la República ha dicho que esto es obra de la corrupción y que este hombre lleva muchos años trabajando ahí, Lucy. Sí, bueno, definitivamente sabíamos que esto iba a pasar. Ellos están en todo su derecho de interponer los recursos que crean o juzguen convenientes. Sabíamos que esto no iba a caer bien, sobre todo a ese grupo que de alguna manera ha tenido intereses, hay que decirlo, muy claros ahí en el INE. Y sabíamos que iban a impugnar las resoluciones que de alguna manera llegamos en el Senado, ¿no? Entonces, pues ya se desesperaba esta situación. ¿Esto es un acto de justicia, Socha? A ver, me parece un acto de justicia porque Morena sabía perfectamente que esta reforma, este plan B, el Jurassic Plan, que yo le llamo, era violatorio totalmente a la Constitución. Entonces, lo que la Corte, en este caso el juez, está haciendo, pues es hacer respetar la Constitución. Se quería cambiar la Constitución, no se tuvo los votos para hacerlo. Y yo diría que a mí me gusta el servicio profesional de carrera. A mí me parece que hay dependencias que lo han hecho muy bien, como el INE, y no nos tiene que espantar que una persona tenga 15, 20 años. Al contrario, ojalá profesionalizáramos todo el gobierno federal en el metro, hubiera un director del metro que fuera tan eficaz y capaz que no se le cayera, en la CFE no hubiera ocurrencias. A mí me gusta el servicio profesional de carreras. Miguel, en el caso específico del mundo Jacobo, es un asunto que tenía que ver con un principio general del derecho, ¿no? Que no puede haber una referencia específica a una persona en una ley. Sí, porque era prácticamente lo que se conoce en el derecho como ley ad hoc. Es decir, ¿qué te lo hacen específicamente? Va como con dedicatoria, digamos. Entonces, como dice Lucy, pues ya sabíamos qué iba a pasar. Si ya sabíamos que se iba a ganar este asunto, estaba perfectamente anunciado que ese y otros más que han sido planteados se van a ganar. El punto que ahora está y que creo que está, digamos, en el debate jurídico es si todo el procedimiento se va a caer. Todo, completito. ¿Por qué? Porque hay una violación en el momento mismo que llega una iniciativa y no hay tiempo de análisis. Entonces, el debate está viciado, está afectado en el derecho, no en el trámite parlamentario, en el derecho de fondo. Y eso lo va a tener que resolver la Corte porque está planteado también como una queja. ¿Qué es lo que ves tú al frente de esto, Miquel? Bueno, pues sabemos que son 358 recursos los que ahorita ya se interpusieron precisamente en este tema del Plan B. Pues esperemos que se resuelva, ¿no? Que al final de cuentas tiene que resolver en este caso la Corte, ver si evidentemente hubo viciado de origen. Sabemos que desde Cámara de Diputados hubo ahí algunas situaciones. Desde el momento que a lo mejor no se cumplió con el proceso legislativo correspondiente, pues bueno, esperemos a ver qué es lo que se resuelve. Y insisto, sabíamos que esto se iba a venir, sabíamos que pues mucha gente está a favor, en contra de este Plan B. Y pues bueno, esperemos que se resuelva y como bien lo han dicho aquí, con base al derecho. Ahora, en el asunto de las relaciones entre los Estados Unidos y México, de la Cámara de Senadores es competente precisamente para conocer del tema. A mí me da mucha risa, la verdad. No sé si ustedes han leído un libro extraordinario que se llama El oso y el puerco espín de Jeffrey Davido. Parecemos niños chiquitos y estoy hablando de las dos partes, ¿no? Porque por un lado nosotros tenemos más seguridad que Estados Unidos, pero por el otro lado ellos se quejan y me queda claro que el fentanilo cruza por la frontera. Y después de ahí, o somos tan poderosos o tienen tan malas policías que la droga llega hasta Canadá y pasa por todo el territorio de Estados Unidos. Y además de todo, no solo se trasiega, sino también se distribuye. Y entonces tenemos los cárteles de la droga más poderosa del mundo porque ni la DEA, ni el FBI, ni las policías estatales, ni las policías locales pueden. Por el otro lado, yo creo que también nosotros tendríamos que hacer un mea culpa de que tenemos que meterle mucho más al estar combatiendo los cárteles mexicanos. Eso me queda claro. Pero si no hacemos, la verdad, una aceptación de las responsabilidades, vamos a seguir peleándonos porque ahí hacen las armas y cruzan para México y nosotros hacemos la droga y cruzan para Estados Unidos. A mí me parecemos niños chiquitos, ¿no? Y creo que se ha elevado a un nivel muy importante ya los reclamos entre los dos países y obviamente esto arde mucho más cuando tenemos la gasolina de las elecciones. A mí me parece que es una jalada lo que está pasando en Estados Unidos porque están ya de cara a un proceso electoral y nosotros también. También. Entonces los republicanos quieren posicionarse. Ya salió Trump a decir que no, que su consentido es el presidente de México. Y entonces el presidente se envuelve en la bandera nacional diciendo no vamos a permitir que nos invadan. Nadie nos está invadiendo. Son 10 senadores que han dicho lo mismo con el tema energético, que han dicho lo mismo con el tema de seguridad. Lo que sí es cierto es que la verdad es que no somos un país más seguro que Estados Unidos. Nada más ver las cifras, tuvimos 20 mil 200 homicidios en Estados Unidos en 336 millones de habitantes y en México tuvimos 31 mil homicidios en 130 millones de habitantes. Entonces, mientras allá matan 7 personas por cada 100 mil habitantes, aquí 28. Entonces, el presidente no puede salir a decir que México es un país mucho más seguro. Creo que ahí el presidente también lo usa como una bandera electoral. Entonces, pues yo hay que ver el espectáculo un poco corriéndonos desde la curul. ¿Qué opinas, Lucia? Bueno, primero que nada, pues decir que nosotros rechazamos cualquier situación de intervención en nuestro país de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eso nos queda claro. Ellos tienen ahí un tema importante con las juventudes que a mí me parece que ellos deberían de atender el tema porque son 100 mil jóvenes solamente en 2021 que murieron por la causa del fentanilo. Entonces, me parece que Estados Unidos debe de estar atacando precisamente con políticas públicas en lugar de estar repartiendo culpas. Nosotros respaldamos, por supuesto, la posición del presidente Andrés Manuel López Obrador de decir no aceptamos ninguna intervención injerencista en nuestro país y, por supuesto, que rechazamos que Estados Unidos tenga una intervención en México con sus Fuerzas Armadas. Es puro ruido, entonces. A mí me parece que es un pleito que no existe. La Casa Blanca incluso lo ha minimizado y ha dicho, pues ahí no hay nada. Es un tema de legisladores que además ni siquiera están en las convenciones de los temas de los que se está hablando. Es solamente eso. Me parece que es un round de sombra, digamoslo desde el término bucístico. Lo que sí está, pero que este está generando como un distractor y nos están ayudando allá nuestros colegas, es los paneles que están pendientes y lo que sí está es el tema de la ley energética. ¿Qué va a suceder? Entonces, esos dos asuntos sí vaya que están generando su tema. La relación Pemex con todo el trato que se está dando y la repercusión de quienes son los socios comerciales en estas materias. Incluso Canadá, hablando ya no de maíz, hablando de canola, que este es otro tema que también está preocupando en los temas cuando tildas de transgénico o cuando dices que estás hablando con biotecnologías. Depende de los enfoques que se planteen. Este es un tema también bien interesante, el asunto del maíz transgénico, que nosotros, bueno, creo que yo lo vengo viendo desde hace muchísimo tiempo con Greenpeace y no ha habido tampoco una argumentación mayor a aquella que tiene que ver con la pérdida de la variedad original del maíz en nuestro país. Creo que tampoco se ha demostrado ningún daño a la salud, que también es muy pronto para poderlo demostrar, porque finalmente son tecnologías muy... Así es. Daño a la salud, la quema de combustible en Tula, por ejemplo. Por ejemplo, todas las partículas que respiramos en la Ciudad de México sí es un tema grave. O sea, de repente nos quejamos de algunos temas ambientales, pero no vemos otros que realmente son una... O el tema del agua. No sabe la mala calidad del agua que estamos consumiendo ya en la Ciudad de México por una cantidad de minerales, por las profundidades en las que la estamos sacando. Entonces, si queremos hablar de los temas de salud, yo creo que tendremos que hablar también del tema de contaminación. Lo que está viviendo ahorita la ciudad de Monterrey es tremendo con el azufre por la termoeléctrica de Cadereyta, que está en Monterrey. Entonces, a veces queremos ver un problema, pero no vemos los otros que tenemos. Lucy. Pues sí, definitivamente. A mí me parece que en este sentido, pues sí, debemos de entrarle a todos los temas que están pendientes, los acaban de tocar, pero yo vuelvo al punto central. Me parece que la posición del Estado mexicano, en este caso del presidente, en este tema muy concreto, de esta iniciativa del Partido Republicano, pues ha sido muy firme, ¿no? Que se respete la soberanía y el territorio nacional. Yo creo que esa parte es muy clara y hay que dejárselo así claro. Incluso Marcelo Ebrard fue a hablar con los cónsules allá a Washington. Hay campaña, Marcelo. La verdad, es la campaña. Pues sí, pero al final de cuentas, pues es el tema que se... Pues sí, es una estrategia electoral para ellos también. Y pues a nosotros no nos queda más que, pues ahora sí que se respete. O sea, así nos lo vamos a pasar el próximo año. Yo creo que Estados Unidos debe de asumir su responsabilidad también, ¿no? Al margen se dio cuenta ya que hay como 25 millones de mexicanas y mexicanos y cuando hacen ese tipo de mensajes también están llamando a sus electorados. Que dicen, mira, ya ves. Ya no vamos a votar por el Partido Republicano. Son sus cuates. Todos nuestros con nacionales. Pues nos vamos a pasar un año muy divertido entonces. Sí, todavía viene el tema. Muy bien, pues mi querida Xochitl Galvez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias, Lucie. Muchísimas gracias por Morena. Miguel Ángel Macera. Muchas gracias. Muchísimas gracias.